Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, tenemos actualización, como todos los miércoles, así que vamos a comentar todas las cositas nuevas que hayan podido llegar a meter a Dragon Ball Legends y esta tarde amigos, summons y showcase de los personajes nuevos. Tenemos día completito, así que preparaos, que hoy tendréis bastantes vídeos. Así que, si os parece bien, vamos con todo, ¿no? Vamos a ver el banner de Vegetta Braille 17, a ver qué nos han puesto, a ver qué features tenemos, ¿vale? Así que 17 obviamente tiene que estar, ¿no? Y estarán con features los gammas y el Android 17, que ahora vimos en la portada de banner, deben estar en el Android 17 y 18 dual, Jiren, poder máximo, Cell Perfecto y el Vegetta Giant Ape. Bueno, dentro de lo que cabe, a ver, la vuelta de los gammas es lo más destacable, ¿no? Que por fin vuelven después del aniversario de la segunda parte de aniversario, después de julio, ¿no? O sea, de junio. O sea, han tardado ni más ni menos que siete meses, casi ocho meses a volver. Pero bueno, más vale que vuelvan ahora, que no vuelvan nunca, ¿no? Ya no creo que los gammas sigan teniendo el potencial que tenían hace unos meses, pero bueno, quizás a lo mejor 17 los vuelve a revivir y se vuelven otra vez viables en el juego. Ya veremos, ¿no? A ver cómo acaban quedando. Pero bueno, no está mal el banner tampoco, dentro de lo que cabe. También está por aquí la vuelta del Maestro Rossi, del Android número 8 más Mayenta. Así que tenéis por aquí más personajes, bueno, sobre todo Android 8 y Mayenta, que pueden ir con el 17. Bueno, no está mal, ¿no? O sea, bien, ¿no? Dentro de lo que cabe está bastante bien. Y luego he visto también, amigos, que en los extremes ha vuelto, por ejemplo, Vados, del aniversario, de la primera parte del aniversario. Yo a Vados, por ejemplo, no la tenía. Así que si la sacaríamos, pues mira, un personaje menos por el que preocuparse, ¿no? Así que Vados también está por ahí, amigos. Así que a ver si la sacamos próximamente, ¿no? El banner, pues vuelve a ser lo mismo de siempre, con sus tiquetardos. Si queréis pillar algún Ketorzeta Power, pues también podéis pillarlo, ¿no? Así que no tiene más, ¿vale? No tiene mucho más. Vamos con más cositas, ¿ok? Por si acaso preguntáis, que esto también era algo que había mucha duda en estos días, la Z-Hablity de Bra y de Vegetta es para... Bueno, voy a ponerlo al máximo. La Z-Hablity de Bra y Vegetta es para GT, linaje Vegetta y Sardinibredo. Y un extra de ataque de energía para GT, ¿vale? Es una Z-Hablity defensiva, como veis. Así que no está mal, ¿no? Para hacer la rueda de colores. Vamos con más cositas, ¿ok? Tenemos el reinicio del Ultra Space Time Rush, ¿vale? Que ha reiniciado y nos han puesto un despertar nuevo, básicamente para el nuevo Android 17. Donde veis que las condiciones son para GT y Android. No, GT o Android no, no. No, GT y Android. Las dos cosas tienen que ser, ¿vale? Y le dan un 10% de recuperación de vida extra, un 10% más de daño de técnica especial, 20% de ambos ataques y un 12% más de vida base. Básicamente este despertar es para el nuevo Android 17, así que intentad farmeároslo y... Si tenéis a 17, pues dádselo. Yo intentaré farmearlo antes de abrir streaming, pero... A ver si me sale, que ya veremos. Creo que tengo muchas medallas de estas de equipamiento, así que no sé cómo acabará la cosa. También, amigos, he reiniciado el cooperativo. El cooperativo al reiniciar, obviamente tiene nuevas stages, ¿no? Y tiene un nuevo platino, ¿vale? Este nuevo platino, básicamente también es para el Android nuevo que han sacado. GT es para GT, enemigos poderosos o Android. Puede entrar cualquiera de las tres cosas. Y como veis le da un 28% de ambas defensas y un 12% más de daño de energía y físico propio. Si hay algún luchador que sea tanto número 17 como GT en la... en la partida. Así que... no tiene más, ¿vale? Es básicamente un equipamiento para el nuevo Android. Así que intentad farmeároslo y ya está. Tenéis dos equipamientos para farmear para ese Android 17 en el caso de que os falte algún que otro equipamiento, ¿vale? Al reiniciar también la tienda del Ultra Space Time Rise, amigos, por si acaso os interesa saber, también han reiniciado lo que vienen siendo los cristales de aquí. Así que venís y los pilláis. ¿300 cristales? Pues 300 cristales, tíos. Todo... todo suma. Todo suma al final, ¿vale? También tenemos, amigos, el Choice Battle. También los han traído. Esto es básicamente para que pilléis lo que necesitéis, ¿vale? En plan... ¿Necesitáis Z-Powers de este Goku por si acaso no tenéis un Zenkai? Pues venís, lo jugáis y lo obtenéis, ¿vale? Para el Goku Super Saiyan 4, para la Pan, ¿vale? Si necesitáis Z-Powers para la Pan esta con el Zenkai, pues también jugáis y lo obtenéis. Entonces, yo, como siempre, intento conseguir... energía, skip tickets o medalla de intercambio de almas, pues mira, voy a pillar energía y skip tickets. Estos eventos, ya os digo, chavales, que no son eventos difíciles de pasar. Son eventos que son una chorrada. Esto lo podéis dejar en automático y se pasa en un segundo. O sea, literalmente no cuesta más tiempo. Venís, lo pasáis y ganáis recursos, que os pueden venir muy bien, la verdad. Os pueden venir muy bien los recursos. Yo siempre de skip tickets, amigos, siempre intento pillar skip tickets porque siempre voy pelado al final de skip tickets. Y cuantos más skip tickets tenga, pues mejor que mejor, ¿no? Así que, mira, veis, dos golpecitos, pum, para afuera, ¿vale? Más cositas, más cositas, más cositas. También ha reiniciado el torneo de poder, ¿vale? Que ahora vamos a ir para allá, para recoger recompensas. Veis, 50 skip tickets y 50 energía. Todo suma, chavales. Es que... Todo suma. Todo es importante. Todo suma. Así que no tiene más. También ahora se me acaban de reiniciar los sellos. Que... Mira, a ver cuál sello pillamos en el día de hoy. El catorceavo. Perfecto. Mira, el catorceavo. ¡500 cristalitos más! ¡Ole! Mira, en un momentito ya habéis visto 800 cristales. En un momento, sin hacer nada, 800 cristales. Y ahora vamos al torneo de poder y cobramos más lo del torneo de poder, ¿no? Así que, bueno, pillamos el torneo de poder, amigos, que también ha reiniciado. Lo hice ayer también a casi última hora, el torneo de poder. Y bueno, hice 110 millones de puntos, 100 cristalitos, 1.000 cristalitos más por aquí. Eh... Casi 2.000 cristales en un momento que hemos pillado. Tengo el puesto 4.000 y lo mismo de siempre, chavales. Sigo usando el mismo equipo desde hace más de medio año. O sea... No tiene más, ¿vale? No me sume muere ningún personaje. Lo paso prácticamente sin cambiar personajes, o sea... ¡Facilito! ¿Vale? ¡Facilito! Y venís aquí, cobráis vuestros cristales y pa'lante. También, amigos, el rush dorado. Esto también es muy importante que os lo paséis de forma diaria. Porque os dan superlingotes. Y con ello, amigos, podéis pillar zenys para poder subir los equipamientos de los personajes nuevos que han llegado, ¿no? Así que es muy recomendable pasarse este evento de forma diaria y que no se os pase ningún día sin poder farmearlo. ¿Vale? Es que básicamente por los zenys. Porque si no, tendréis que esperar el fin de semana para poder recoger zenys y eso no mola. ¿Vale? Voy a intentar hacerlo lo antes posible y ya está, ¿vale? Así que como veis, el rush dorado viene aquí y nos da aquí unos cuantos superlingotes. Que, por cierto, tengo que canjearlos porque yo tengo el máximo ya. Así que ya los canjearé después. Más cositas. Tenemos un Battle Royale anunciado para este fin de semana. ¿Vale? Que será para GT, ¿vale? Va a empezar el día 2, el viernes. Y como veis, será para todo lo que sea de GT. Y de reglas especiales, salud básica, 30% para etiqueta Android. No tiene nada más. Realmente para los androides serán un extra de vida y ya está. Y luego aquí tendréis pues un equipamiento extra del Battle Royale. Del Battle Royale. O sea, no tiene mucho más el Battle Royale, ¿vale? No tiene mucho más. El viernes empieza el Battle Royale. Y el viernes, amigos, también tened en cuenta que acaba el Bonanza. O sea, hoy miércoles y jueves aprovechad para farmearos todos los equipamientos que necesitáis para el equipo de GT. ¿Vale? Porque se va el viernes esto. ¿Ok? Esto se va el viernes, así que aprovechad. Esas veces no han sido tan guarros como para simplemente dejar el Bonanza un día antes de que lleguen los personajes. No. Los dejan dos días más para que tengáis tiempo para farmear. Sobre todo los dos nuevos equipamientos que han llegado en el día de hoy. Así que... Con todo. ¿Vale? Con todo. A por ello. Y luego, amigos, pues ya para ir finalizando con las cositas que nos han ido poniendo en el día de hoy, amigos. Tenemos el... La raid. La raid, ¿no? La raid tenemos. Tenemos donde los personajes busteados serán los que veis por aquí. ¿Vale? Y en cuanto a daño. Y si acaso buscáis ahora mismo para cantidad de medallas y todo, pues aquí tenéis tanto Goku Kit como el... Como el Android de Super 17 y etcétera, etcétera. Vale, vais mirando por aquí todo lo que podáis meter y ya está. Yo, en cuanto a formación, si tendría que meter la formación, pues obviamente vengo aquí a mirar los personajes que más medidas me den. Hay que tener en cuenta que aún no es sumoneado por los nuevos personajes de turno. Pero bueno, metería aquí al Goku Kit, metería aquí al Trunks, metería aquí a la PAN nueva, metería aquí a este, a Gogeto Super 17 que también me da bastantes puntos. Metería también a este, o sea, metería aquí de momento todos estos personajes que son los que me darían más puntos. Y luego ahora ir de aquí ya metería estos de aquí que también me dan bastantes puntos, pero menos. O sea, ahora mismo a mí lo que me interesa más, amigos, sería el poder, pues bueno, pillar el máximo de monedas posibles. No tiene mucho más, ¿no? Voy a ponerle full daño, pum, 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 y pum, ya está, ¿vale? Y ahora pues a jugar Raid, no tiene más. Intentaré jugar Raid, ¿vale? Porque jugando a la Raid, por si acaso, no lo sabéis. Pero dan medallas estas de fragmento y solo tengo 155, así que a ver si puedo cascarme alguna que otra para rascarme algún equipamiento y tal. Así que nada más, tíos. Esta es la update que tenemos en el día de hoy. Nos vemos ya en un ratito con las Summons y luego con los Showcase. Así que portaros bien, pegadme un fuerte like y hasta después. Chau, chau.